No, no No, no Eh Puse las cartas en la mesa y Empecé a borrar lo que yo viví Contigo a tu lado, solo puro daño Lo que me causaste, seguro, no te extraño Quisiera tomarme una pastilla Y ver que ya no eres mi niña A pesar de todo lo que te di Desde el día uno que te conocí Eh Vete por otro cielo que de tus besos no quedan na' Vuelve loco otro gasto que al fin de cuentas no cambiarás Tus amistades falsas, la vida es rica esa que buscar Yo sigo con lo mío y lo voy a lograr Un trago falso ahora amaro De la droga que me mata Cúpido fue un ingrato Tú con alma de malvada gata Tú me mentiste, tus ojos te delatan De sentimiento ya no te queda na' Yeah Hasta mis amigos me decían que no era para mí No sé qué diablo fue porque caí La vida es un vibe, vení, recuerda todo lo que te di Así que vuela, vuela, yo no quiero tus besos ni nada de eso Ya me cansé Ya me cansé Voy a volar por otro cielo también Vete por otro cielo que de tus besos no quedan na' Vuelve loco otro gasto que al fin de cuentas no cambiarás Tus amistades falsas, la vida es rica esa que buscar Yo sigo con lo mío y lo voy a lograr El solo pensar en ti me pesa, me pesa y no puedo sanar en mi cabeza Tu recuerdo siempre me regresa y no sé si es que a otro está que besa Estaba viéndote otra vez por irse y pensé Que te me voy ahora que no estás Tú sabes bien con quién andarás El amor que tú tenías, baby, ya se fue Y el culpable esta vez no soy yo Déjame saber si es que a otro ya tienes O si también sigue pensando en nosotros dos Pero cómo cumpliré si no sientes lo mismo que yo Y me mientes, baby, al decir que yo siempre fui el que falló Pero cómo cumpliré si no sientes lo mismo que yo Y me mientes, baby, al decir que yo siempre fui el que falló Ah, vete por otro cielo que de tus besos no quedan na' Vuelve loco otro gato que al fin de cuentas no cambiarás Tus amistades falsas, la piel rica esa que buscas Yo sigo con lo mío, lo voy a lograr Un trago falso amargo De la roja que me mata Conmigo fue un nitrato Fue con alma malvada